Vecinos de la colonia Jardines de los Bosques, ubicada al oriente de la ciudad, una vez más, solicitan a la empresa Aguas de Saltillo acudar a reparar el depósito de agua potable que abastece la colonia. Es en las calles Pino y Santa Cristina del mencionado sector el lugar donde se encuentra ubicado. Como se puede apreciar en las imágenes, el enorme tanque no se encuentra en perfectas condiciones. Presenta partes oxidadas y una fuga en su estructura por donde diariamente se desperdician cientos de litros de agua. Señalan los vecinos que este es un problema recurrente al que Aguas de Saltillo no ha querido dar solución, pues trabajadores de la empresa paramunicipal cada vez que se presentan a realizar las reparaciones les han señalado que el depósito presenta graves daños, siendo este el motivo por el que después de poco tiempo de repararlo se vuelve a presentar la fuga de agua. Son ya más de tres semanas las que llevan reportando esta situación a la empresa de aguas sin que a la fecha personal de Axal se presente a realizar las reparaciones. Por lo pronto continuará el desperdicio del vital líquido, mientras en otros sectores de la ciudad hay colonias que a diario sufren por el desabasto de agua. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.